¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, esto es Decisión Libre dos mil veintitrés, hoy nos acompaña en el estudio Armando Castillo, él es candidato a la presidencia de la república por el partido VIVA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Decisión Libre, candidato. Alejandra, muy buenas noches, Alex, qué gusto de estar acá en Decisión Libre, a toda la audiencia de Guatevisión, muy contento, muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos y para realizar esta entrevista, está con nosotros el periodista Alex Rojas, editor de Valor Agregado en Prensa Libre. Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandra, buenas noches, candidato, bienvenida a Guatevisión. Comenzamos con la entrevista, entonces, candidato, ha llamado la atención que usted ha hecho campaña junto al expresidente Alfonso Portillo, y hoy precisamente el Tribunal Supremo Electoral anuncia que impone una multa de 50 mil dólares. ¿Por qué continuaron haciendo campaña con el expresidente si ya había una amonestación? No, lo que sucede es que nosotros empezamos a hacer campaña todos cuando no teníamos todavía la credencial. Nosotros presentamos nuestra papelería y empezamos nuestro trabajo de campaña. le quiero comentar que algunos de mis candidatos les entregaron credencial hace poco tiempo y nosotros estuvimos haciendo campaña porque nadie nos había hecho no. Cuando dicen a Alfonso Portillo que no, paramos de poner la publicidad de él y solamente ha estado con nosotros como un ciudadano, como una persona que muestra la simpatía hacia un proyecto político o hacia un candidato presidencial como en este caso soy yo, Armando Castillo. Pero yo lo que comento de esto es qué miedo le tienen a Alfonso Portillo. Qué miedo le tienen de que después de 20 años de haber dejado el poder a sus 72 años le tienen miedo a una fotografía de Alfonso Portillo. ¿Usted por qué dice que le tienen miedo? Porque eso es lo que están prohibiendo. Lo que nosotros estamos haciendo es que Alfonso Portillo sale diciendo que apoya a Armando Castillo y obviamente le tienen miedo. Mire, usted puede ver a quienes sí han inscrito, a quienes están en la lista Engel que recientemente vino antes de que se abriera el proceso electoral y ellos están ahí con su credencial sin ningún problema. Hay personas que acaban de salir de un proceso que están en proceso actualmente todavía en algún litigio judicial y tienen su credencial y ahí no hay ningún problema. Pero Alfonso Portillo está con ese impedimento debido a que hoy está unido con un partido de valores, de principios, un partido que tiene una base sólida y que sin duda estamos dando de qué hablar. Saben que podemos dar la sorpresa. En ese caso Portillo, ¿cree usted que sí está ganando el partido capitalizando el carisma, simpatía o votos que pueda jalar el expresidente? Mire, esta es una elección en la que le sacan tarjeta roja a cualquiera que les esté haciendo ruido y precisamente el Partido Viva está generando una simpatía en los sectores. El Partido Viva de por sí tiene su voto duro, un 6% que ha manejado en tres elecciones consecutivas sin variación, 6% y Alfonso Portillo que ha manejado arriba del 6% incluso en tres elecciones. Definitivamente la suma aritmética de estas dos, de estas, de estas dos estadísticas reales ponen a pensar a cualquiera. Pero el candidato presidencial es usted, entonces la popularidad ¿quién la da? ¿El expresidente Alfonso Portillo o usted como candidato a la presidencia? Es una cuestión de equipo. Yo soy el candidato presidencial, soy quien dirige el equipo y seré quien dirija el gobierno, pero tengo a mi lado por ejemplo a Edgar Grisolía, un empresario como candidato a la vicepresidencia, un empresario respetado en más de 120 países, ganador de premios a nivel internacional, un hombre de empresa y tengo Alfonso Portillo que es 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 un nombre muy querido en la población. Y si usted llega a la presidencia de la república ¿cuál sería el papel del expresidencial expresidente Alfonso Portillo en su gobierno? Yo no desperdiciaría la oportunidad de tener a un expresidente que quiere seguirle aportando al país, un hombre que en las estadísticas, en los sondeos últimos dice que tiene más del 65% de aprobación de la población no sólo en el interior sino también en la capital. Una persona que realmente se preocupó por la economía de los guatemaltecos para que no subiera el azúcar, el tambo de gas, etcétera. Pero que también ha sido señalado de corrupción. Por supuesto, por un cheque que le dio Taiwán a nombre de él. Si a mí usted me da un cheque a nombre de Armando Castillo lo voy a cambiar como Armando Castillo. Ahora si usted me da un cheque a nombre del gobierno, yo lo cambio, ahí hay un problema. Pero si usted me da un cheque como Taiwán le dio un cheque a él a nombre de él, yo no veo problema en eso. Y que realmente fue que él gobernó para el pueblo, hizo cambios que no se habían hecho en este país, tomó decisiones valientes que no se habían tomado en este país y el costo definitivamente fue a las personas que piensan que fue un gobierno en el que hubo mucha corrupción. O sea, cómo le pesa eso a su partido y a su candidatura? Yo creo que tal como lo dice Alfonso Portillo, en su gobierno hubieron muchos aciertos a favor de la población y también él mismo lo reconoce, hubieron desaciertos. Una vez le pregunté yo, dígame cuáles fueron los desaciertos que usted considera que hubieron en su gobierno? Y él me dice, uno de los desaciertos mayores que tuve es haber hecho nombramientos que no debía haber hecho. Obviamente hay casos ahí que están en en la historia, en el caso de él, son casos que fueron desestimados, se fueron a una sala, en fin, pero yo más quisiera centrarme en hablar de lo que él puede aportarle al país, la experiencia como estadista, como un ser humano que tiene una sensibilidad. Pero insisto, él ya no es candidato, el candidato a la presidencia en este caso es usted. Por supuesto, es que de eso se trata, de que cuáles son los cuáles son los perfiles que la población está buscando hoy, hacia dónde voltea a ver a la población hoy, voltea a ver a cuáles son, a qué se parece uno. Yo tengo que reconocer, yo yo soy un candidato que viene 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 de abajo, no soy hijo de un político, yo no soy hijo de un militar, yo no soy yo no soy un hijo de de un finquero, yo soy una persona que viene de abajo y la manera en que me he dado a conocer es que he sabido escoger con quién me con quién me junto. Yo contento de que me digan que ando con Alfonso Portillo. Una pregunta más en ese caso, tomando en cuenta que él ya no es candidato, ¿qué pide él a cambio para seguir participando en los mitines del Partido Viva y apoyar su candidatura? Plan de gobierno, lo primero que hicimos fue analizar el plan de gobierno y cuando encontramos las coincidencias en el apoyo a la agricultura, en el apoyo a controlar la canasta básica, en el apoyo a tomar decisiones de libre competencia, entonces nos dimos la mano porque pensamos exactamente lo mismo. Entonces, por supuesto, nosotros sabemos que estamos viendo en otros tiempos, pero aquí lo que vale es la sensibilidad para poder sentir lo que la población está sintiendo y la valentía para tomar las decisiones que hayan que tomarse en el momento en que se tengan que tomar, aun cuando eso traiga consecuencias difíciles para la persona, para el gobernante, para el partido que lo esté haciendo. De hecho, ya las estamos sintiendo. Nos sacan de las encuestas. Hoy ve usted multas grandes para nosotros, dos multas que confirmaron. ¿Vamos a apelar esa multa o cómo van a proceder? Bueno, nosotros tenemos todavía los mecanismos que da la ley, vamos a apelar esa esa multa porque es totalmente injusta. No pusimos un solo un solo nylon después de que él fue quitado, de que él se le dijo. Pero hay algunas vallas que continúan en las calles donde si bien es cierto no aparece como candidato, si aparece su fotografía a la par de la suya. Yo podría poner una con mi esposa, por ejemplo, ella no es candidata, es una ciudadana y tiene el derecho de elegir si le debedan el derecho de ser electo o ella por sí misma no quisiera ser electa. Ella no pierde su derecho de poder elegir, de apoyar. Dice claramente la ley electoral y de partidos políticos que el ciudadano puede ejercer su derecho de apoyar como ciudadano, como simpatizante de un partido o de un equipo. Cualquier persona puede salir apoyando a alguien más. El expresidente Portillo recibe algún pago por ese apoyo que da el Partido Viva. Definitivamente no, nos está costando pagar lo poco de publicidad que tenemos como para pagarle a alguien y no es parte del acuerdo que tenemos. El acuerdo es que obviamente la primer casilla la ocupa la diputada Evelyn Morataya, por lo cual nos sentimos sumamente contentos y orgullosos porque porque es una diputada que se ha caracterizado por fiscalizar, por por ponerla el dedo en la llaga en cuanto a la corrupción en los hospitales. Entonces son acuerdos políticos a los que hemos llegado, pero lo más importante es que los acuerdos se basan en función de un plan de gobierno para ponerlo en práctica una vez ganemos. Candidato, hablando ya no del del expresidente, de su candidatura, usted es una persona que conocemos que no es nuevo en en la política, ya ostentó dos veces la vicepresidencia del Congreso en esta legislatura, que representa esa esa experiencia política para el candidato que está ahora buscando la presidencia y cómo le ha servido ese roce con un a una alianza oficialista en los primeros dos años de gobierno para poder presentar presentar una propuesta ahorita de gobierno. Mucho, yo creo que haber pasado por el el Congreso de la República me da a mí la experiencia, el bagaje necesario para saber cómo debe gobernarse desde un ejecutivo, cómo cómo interactúan los dos organismos, cómo es necesario tener el apoyo del del organismo legislativo para echar a andar las políticas de gobierno. Por mi parte, yo le puedo decir que estos tres años y medio de estar en el Congreso de la República son suficientes para entender cómo se maneja, cómo es el manejo interno del Congreso. Yo yo soy ponente de más de 20 iniciativas a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la agricultura, a favor de los migrantes, a favor del del medio ambiente y muchas de ellas logré que tengan dictamen favorable, pero hasta ahí llegamos. No hay discusión, no hay discusión sobre una ley de competencias. No no me gustaría a mí estar cuatro años más en el Congreso sentado levantando la mano de vengando un salario sin que esto genere un cambio en mi país. Por eso es que tomé la decisión de ir a la presidencia dejando eso sí en las casillas de nuestro partido para que lleguen al Congreso personas honorables, personas capaces, personas comprometidas con el proyecto político de viva y con el país. Explíquenos una cosa, en algún momento se dijo que usted llegó a la junta directiva del Congreso porque fue parte de la llamada alianza oficialista. ¿Qué pasó en ese caso? Vea, nosotros llegamos al Congreso de la República con siete diputados y en una alianza, en un congreso bastante fragmentado, tener siete era un buen número. Los otros partidos tenían dos, tres, uno, cuatro, seis y nosotros teníamos siete. Entonces no podía alguien tomar la junta directiva si no contaba con estos votos. En ese momento era la decisión, dárselo, darle los votos a quien tenía la gran mayoría que era la UNE o darle a este partido que sólo tenía dieciséis votos. Nosotros pensamos que darle, hacer una junta directiva con alguien que tenía sólo dieciséis votos se iba a hacer como complementariedad, íbamos a lograr mejores resultados para el bien del país. Estar en el Congreso es como estar en el fútbol. Un futbolista, su sueño es llegar a la selección, aunque en la selección de repente hayan jugadores que ya no tienen la misma, la misma buena, buena actitud para con el público, no sé. Pero el jugador lo que busca es llegar a la selección. Un diputado también lo que busca es llegar a junta directiva. Eso sí, ustedes pueden verme actuar. En junta directiva yo tuve doscientos cuarenta mil quetzales como caja chica, que yo podía gastar en comida, en bebidas, en gasolina, etcétera. Yo devolví los doscientos cuarenta mil quetzales. Ahí está, no me gasté un solo centavo. Pero fue o no fue parte de la alianza oficialista? Yo fui parte de la junta directiva del dos mil veinte cuando entró la pandemia y en el dos mil veintiuno fui parte de la junta directiva, pero fui la el voto disidente que no permitió que se cerrara el país nuevamente cuando se le quería cerrar nuevamente con intereses. Pero originalmente si votaban junto con los diputados oficialistas. Ah, claro, en el primer año usted puede ver que aún los que se dicen que son de extrema oposición votaron por los estados de la calamidad, votaron por los primeros préstamos, porque el país en el primer año entró en una situación en la que no nunca se había enfrentado la pandemia, pero en el segundo año nosotros cambiamos nuestra nuestra posición. Y se arrepiente de haber sido parte de esa alianza? Es que no fui parte de una alianza, yo fui parte de una junta directiva. Mis votos fueron disidentes cuando yo creí que no convenían al país. Y qué piensa de la llamada alianza oficialista? Bueno, esa es una realidad. Usted ve ahí que han pasado préstamos, han pasado una ampliación presupuestaria de tres mil millones para las carreteras que hoy están peor que como estaban los hospitales sin medicina, sin doctores. Yo creo que nosotros no somos, nosotros digamos siete diputados, cuatro diputados se quedaron votando, eso sí, con la alianza oficialista que usted dice. Tres diputados que somos los los del partido viva, nos mantenemos independientes, no votamos. Si ya llega una iniciativa, aunque venga del del gobierno y es de beneficio para el pueblo, nosotros la vota vamos a votar a favor, pero la mayoría que han llegado del gobierno no no hemos votado a favor. Y si la oposición que se llama oposición en el Congreso manda una iniciativa y es favorable para el pueblo, vamos a votar también a favor, porque es para eso se llama parlamento, para parlamentar, para discutir, para analizar las distintas posiciones y no para estar votando ciegamente a favor, a favor del oficialismo o a favor o a favor siempre de la oposición. No, el país no está para eso. El país está para que se analicen las propuestas y realmente votar a favor de la población guatemalteca. Vamos a hacer una pregunta y es, hay mucha población que cree que el Congreso está desgastado y que tiene un desgaste este, este organismo legislativo de ahora, del cual usted es parte ahorita todavía. ¿Qué, cuál cree usted que es la diferencia que marcó Armando Castillo al pasar por este y que podría separarse de ese Congreso en general que adjetivizan como como negativo? Bueno, tengo, usted puede verlo, una gran cantidad de iniciativas de ley que las, yo fui a trabajar, muchas de ellas con dictamen favorable, la ley del agricultor, por ejemplo, una ley que lo que preveía era que iba a haber hambre y que iba a haber escasez en este tiempo y que debimos haber apoyado a la agricultura y no lo hicimos. Esa era una ley importante. También la ley a favor del medio ambiente, yo propuse leyes importantes. Yo fui, yo fui determinante para que no se cerrara el país otra vez en el tiempo de la pandemia cuando se pretendía cerrar. Yo soy, fui de junta directiva y no gasté un centavo del dinero que tienen derecho todos los directivos. Ahí están los 240 mil quetzales devueltos al Congreso de la República. Uno puede marcar diferencias. Para eso está, está uno. Si uno dice, entro al Congreso, pero no quiero ser parte de una junta directiva, entonces, ¿a qué llegó? Uno llega a marcar diferencia y yo lo hice. Otro tema importante, siempre estuve abierto a los medios de comunicación. Cuando a mí me abordaban, cuando buscaban una, una opinión, una declaración de junta directiva, ahí estaba siempre Armando Castillo para dar la cara, porque jamás tuve algo que esconder. Siempre di la cara a cualquier medio, aun cuando fuera una situación difícil. Tenemos que ir a la pausa, pero en una respuesta breve, ¿cree que van a lograr una bancada significativa en el próximo periodo en el Congreso de la República? Por supuesto que sí. Vamos a lograr una buena bancada con el apoyo de la población hacia el Partido Viva. ¿Cuántos diputados aproximadamente calculan? Bueno, nosotros, nuestros números nos nos hacen ver que no vamos a bajar de dieciocho diputados. Bien, pues gracias. En este momento tenemos que hacer una pausa en Decisión Libre dos mil veintitrés. Hoy en el estudio está con nosotros Armando Castillo, él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Viva. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre dos mil veintitrés. Hoy en el estudio nos acompaña Armando Castillo, él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Viva. Y para realizar esta entrevista, el periodista Alex Rojas, editor de la unidad de valor agregado de Prensa Libre. Candidato, en este segmento le vamos a presentar una serie de palabras clave que tienen que ver con la coyuntura del país y le pedimos que nos conteste con su visión o soluciones que tiene alrededor de ese tema. Comenzamos entonces con la primera palabra ahora. Vamos a hablar sobre educación, candidato. Bueno, la educación tenemos que entender que nuestro país necesita cambiar el esquema educativo, cambiar la currícula para adaptarla según la región de nuestro país, implementar la tecnología. En nuestro plan incorporamos institutos tecnológicos, la Universidad Tecnológica Guatemala para podernos ponernos a darle respuesta a la gran cantidad de empleos que queremos traer al país. extorsiones. Extorsiones. Nosotros tenemos contemplado la creación del comando anti extorsiones para que va a estar complementado con la unidad de inteligencia civil y militar para ir y no sólo capturar al hechor del delito, sino también aquellos que están detrás, que planifican y que reciben los los beneficios económicos. Libertad, prisión real, real, que no, que es cero extorsiones desde las cárceles. Vamos a hacer que la ley se cumpla en cuanto a la privación de la libertad y no que sean centros vacacionales o universidades del crimen. Salarios. Una materia pendiente en nuestro país, el empleado no puede tener un mejor salario porque tiene que conformarse con lo que hay debido a la falta de empleo que hay y muchos empresarios no pueden dar un mejor salario debido a que tienen que estar pagando seguridad que el estado no les da o pagando extorsiones a los a los delincuentes. Pero nosotros proponemos empezar desde el primer día con duplicar la bonificación incentivo que esto va a ser compensado a los empresarios con quitarles el ISO por completo, que es un impuesto totalmente injusto y anacrónico. Minería. La minería en otros países es un buen negocio. En Guatemala es un mal negocio. El uno por ciento y todavía lo pueden justificar con 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 facturas y demuestran que no les trajo cuenta. Imagínense algo similar a la autopista. Uno por ciento. Nosotros creemos que en donde sea factible y no se afecte el medio ambiente debe de hacerse la explotación minera pero con mejores condiciones. Como países en donde el cuarenta por ciento le queda al estado sea treinta y nueve por ciento más de lo que tenemos en Guatemala. ¿Cuál sería la posición de su gobierno en sobre la ideología de género? Ideología de género. Creo que no estamos para eso. Nuestro país tiene gran deuda con la desnutrición infantil. Cinco o seis de cada niños en desnutrición infantil. Muerte materno infantil. Increíbles esas estadísticas como para ponernos a pensar en ideología de género, en querer cambiarle la mentalidad a nuestros niños. No, Dios creó hombre y mujer y en eso no hay discusión. Canasta básica. Una deuda pendiente. Algo en lo que nosotros nos enfocamos desde el primer día. Vamos a bajar las los precios. Vamos a hacer las leyes adecuadas. Vamos a mandar iniciativas al Congreso de la República para bajar los precios de la canasta básica, los precios de las medicinas, los precios del 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 gas propano y los precios de los de la luz en de la luz eléctrica. Esto esto lo vamos a hacer desde el primer día ya que la población está urgida de estas medidas. ¿Cuál es su postura sobre la pena de muerte? ¿Cuántos no quisiéramos freír a un violador? Pero eso implicaría cerrarnos las puertas. No podríamos generar el empleo. Nos aislaríamos totalmente. Nosotros vamos a revisar esos pactos que ha celebrado Guatemala y vamos a ir metódicamente con la ley y la verdad en la mano a analizar cómo salirnos de esas convenciones. Mientras tanto no se puede aplicar. Es algo que demagógicamente se está anunciando. ¿Cuánto no quisiéramos? Yo lo lo haría, pero en este momento la ley no lo permite. ¿Narcotráfico? Un flagelo regional no lo podemos combatir solos. Tenemos que hacer alianzas estratégicas en la región, pero también con los productores y con los consumidores. Nuestro país vamos a poner al ejército a custodiar nuestras fronteras para que no entre tanto en las fronteras mar y tierra, que no entre esta, que no nos convirtamos en un, que solo éramos paso. Ahora somos, ya se consume, ahora ya se paga con droga las transacciones. Creo que el ejército lo vamos a poner a trabajar en esa parte. En el tema de migración, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen para contenerlo? La migración ha existido desde siempre. La humanidad misma nace y al rato Abraham, todo lo que nos hablan, la historia, están migrando, están saliendo de sus tierras. La migración regular es válida y hay que implementarla, hay mecanismos para eso. La migración irregular es lo que hay que limitar, es lo que hay que educar a la gente. Creemos nosotros que de no ser por la migración, el país no se podría estar sosteniendo actualmente. Así que lo que hay que buscar son esos mecanismos para que haya una migración que no desintegre a las familias, que no represente peligro para nuestra gente, que se quedan, mueran calcinados o extorsionados, que haya una migración regular con acuerdos con el país que más demanda a nuestros trabajadores, como lo es Estados Unidos. Y eso sí se puede, existen las visas para eso. Populismo. Bueno, el populismo es una herramienta usada hoy en día a la vista de todos en esta campaña en la que se anuncia pena de muerte, se anuncia una bolsa más grande, ahora se anuncia 700 quetzales, ahora bailando el chicharrón ahí con tal de jalar unos votos, mientras no hay discusión, no hay propuesta seria. Creo que ese es un gran mal para las democracias. Bien, hasta aquí con las palabras. ¿Usted cree que su partido está alejado del populismo? Nuestro partido es un partido serio, se basa en propuestas, somos un partido de centro derecha, pero que no perdemos de vista que tenemos una función social que tener en este país en donde tenemos pobreza, pobreza extrema, pero lo vamos a sacar adelante y vamos a hacer que nuestro país sea un país donde haya mucho trabajo y vamos a construir el milagro guatemalteco. Vamos a dejar de ver al Salvador y que se nos caiga la baba viendo cómo el Salvador tiene un gobierno que está poniendo orden y se está preparando para ser un país en producción. Vamos a tener nuestro propio milagro y eso no se hace con populismo, se hace con propuestas serias como la que estamos haciendo con Edgar Grisolía, que es mi candidato, la fórmula perfecta que tenemos, un empresario reconocido que estuvo al frente elaborando este plan de gobierno en donde están las claves, los ejes principales para sacar adelante este país. Usted habló de bajar los precios de los productos de la canasta básica y de las medicinas. ¿Cómo haría eso y por qué durante esta legislatura que fue diputado al Congreso de la República no se logró nada de ello? Lo propuse. Qué bueno que usted lo pone sobre la mesa en el tiempo de la de la de la pandemia lo propusimos cuando el rendecibir, por ejemplo, que era una medicina que aquí costaba ocho mil quetzales en El Salvador y en México estaba costando un promedio de novecientos quetzales, cinco, ocho veces más caro acá lo propusimos, lo aprobamos y nunca lo pusieron por obra. ¿Por qué? Sí es posible, porque aquí no más tenemos los ejemplos. Hoy la medicina se consigue en El Salvador y en México cuatro veces más barato que lo que se recibe en Guatemala. ¿Qué están haciendo ellos? Lo que están haciendo ellos es que tienen una legislación clara, medidas definidas y no puede ser que eso no lo tengamos en Guatemala. Lo vamos a hacer el primer día, vamos a mandar esa iniciativa al Congreso. ¿Quién es la mayor oposición para que eso se logre? Bueno, las farmacéuticas que hoy están financiando campañas. Usted tiene un ministro de economía, yo le pregunto, ¿cómo se llama el ministro de economía actual? Ni yo me recuerdo, porque no está haciendo su trabajo, solo no está cuidando los intereses del valor de la medicina, del valor de la canasta básica. Un ministro de economía que lo que está haciendo es cuidar los intereses de sus patrones, los que les financiaron la campaña, ese es el gran problema. ¿Y cómo va a evitar usted que eso suceda en su gobierno? Desde ya lo estoy haciendo, porque no estoy recibiendo un solo centavo de las farmacéuticas, no tenemos, vean nuestra publicidad, lo poco que teníamos nos lo quitaron, y lo que no nos quitaron, hoy nos pusieron una multa que no tenemos capacidad de pagar, pero no importa, porque nuestro compromiso es con el pueblo de Guatemala. ¿Y en el caso de los productos de la canasta básica? Bueno, exactamente lo mismo, vaya usted a México a ver cuánto cuesta un huevo, y cuánto está costando un huevo acá. Miren lo que dicen muchos del contrabando, el contrabando solamente es un reflejo del posicionamiento que tienen ciertas empresas acá para vender sumamente caro, cuando allá está sumamente barato. Eso genera el contrabando. La producción en México está subsidiada, ¿aquí se haría, o se tiene un plan similar para poder hacerlo? La ley del agricultor que nosotros proponemos tiene subsidios para los agricultores, los países en Europa están subsidiando a sus productores, nosotros proponemos un fondo de mil millones para empezar, para subsidiar a los agricultores, cuando nosotros lo propusimos hubieron personajes acá que se les paró el pelo, y dijeron que estábamos haciendo socialismo, por Dios santo, cuando ahorita la comunidad europea está financiando con mil millones de dólares diarios, diarios a sus agricultores, y en Guatemala el Ministerio de Economía autorizó 20 millones de quintales de granos básicos para importar. Guatemala que produce frijol, arroz y maíz, ahora autorizan 20 millones, ¿por qué? Porque en esa importación les queda el negocio, pero no apoyaron al agricultor en su momento para que esos 20 millones de quintales se le pudieran comprar a nuestros agricultores, y qué va a pasar en dos o tres meses cuando nuestros agricultores saquen su cosecha, estos importadores van a tener el mercado invadido de granos básicos, de un frijol que no cumple las especificaciones, los nutrientes para los guatemaltecos, un frijol que cuesta que se venda, pero le van a botar el precio, están ahogando a la agricultura con tal de quedarse con una ganancia que después va a ser hambre, nosotros no vamos a permitir eso, nosotros vamos a apoyar, vamos a subsidiar a nuestros agricultores, a nuestros productores, para que ellos tengan beneficio de su trabajo y la población también tenga acceso a productos de buena calidad y a buen precio. ¿Qué iniciativas de ley necesitaría impulsar para ejecutar su plan de gobierno? En primer lugar, la ley del agricultor, junto con la ley de competencias, no vamos a lograr mayor cosa si seguimos permitiendo que ciertas prácticas monopólicas sigan haciendo de las suyas en este país. La ley de competencias es importante, pero mientras se aprueba en el Congreso la ley de competencias, nosotros vamos a tomar las medidas y ahí me remito otra vez al inicio de la entrevista, con la misma valentía que lo hizo Alfonso Portillo en su momento, nosotros vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para favorecer la canasta básica de los guatemaltecos, el bolsillo de los guatemaltecos que hoy están angustiosamente clamando para que el gobierno tome medidas, pero no lo hacen porque el gobierno está solamente cumpliéndole a sus financistas. Eso no va a pasar con nosotros, no tenemos financistas, no tenemos personas que después nos vengan a ordenar, vamos a hacer un gobierno a favor del único a quien nos debemos, el pueblo de Guatemala. Es decir, si no se logra el apoyo necesario en el Congreso de la República para estas iniciativas, ustedes desde el Ejecutivo tomarían otras acciones. No, no, vamos a tomar decisiones y vamos a implementar decisiones inmediatas, pero a la par de eso nos vamos a sentar. Por eso les digo que para mí es muy importante haber pasado este tiempo por el Congreso. Sé cómo se puede hacer, sé que a un diputado se le puede persuadir, no con dinero como lo están haciendo ahora, sino con proyectos de beneficio. Los diputados de Jutiapa tienen carreteras que hay que hacerle, los diputados del Distrito Central les podemos construir el metro subterráneo, obras a favor de sus votantes. La política de Guatemala se puede sanear. Le digo una cosa, si la cabeza está bien, el sistema puede funcionar, todo va a estar bien, pero si la cabeza está mal, todo va a seguir mal como lo tenemos. Cuatro años de seguir mal o empezar a hacer el cambio con la decisión valiente como la que hizo El Salvador en su momento, lo podemos hacer y Guatemala tiene la gran oportunidad ahora. Bien, gracias candidato, vamos a la pausa en este momento. Hoy nos acompaña el diputado Armando Castillo, quien es candidato a la presidencia de la república por el partido viva. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, esto es Decisión Libre dos mil veintitrés. Hoy nos acompaña en el estudio Armando Castillo, él es candidato a la presidencia de la república por el partido viva y para realizar esta entrevista, Alex Rojas, editor de Prensa Libre. Candidato, en este momento le vamos a plantear una serie de preguntas con opción de respuesta. Vamos con la primera ahora, Alex. Sí, candidato. China o Taiwán? Taiwán. Menos o más impuestos? No es necesario más impuestos. El único impuesto que quitaríamos es el ISO y el impuesto a los combustibles que se que se cobra un quetzal por cada galón en el interior. Sesenta centavos se van a quedar ahí en el pueblo donde se cobran y solo cuarenta a nivel nacional para el mantenimiento de la red vial nacional. Siguiendo con presupuesto más o menos para el ejército? Creo que el ejército tiene un presupuesto adecuado. No, no creo que haya que darle más, pero tampoco quitarle. Nayib Bukele o Daniel Ortega? Oh, Nayib Bukele, definitivamente. Creo que Daniel Ortega, aparte de que no creo que pueda gobernar mucho tiempo más, le ha hecho un enorme daño a Nicaragua. Cárceles, administración pública o privada? Administración pública, pero haciendo una reingeniería al sistema. Tenemos que cambiar el esquema total de las cárceles y dar verdadera privación de libertad. Legalizar drogas o aumentar penas? Aumentar penas, definitivamente. Pro vida o pro aborto? Pro vida, cien por ciento pro vida. Iván Velásquez o Consuelo Porras? Creo que el primero ya no está en el país y la segunda está a medio periodo. Creo que necesitamos nuevos abogados. Hay abogados brillantes en nuestro país, abogadas brillantes que hay que darles la oportunidad. Los guatemaltecos podemos salir adelante con nuestros propios liderazgos, con nuestros propios cuadros nacionales. En cuestión de ideología, derecha conservadora o centro derecha? Centro derecha, sin perder de vista que tenemos una enorme deuda social con la población guatemalteca, desnutrición, pobreza, extrema pobreza, marginación, exclusión y esos males hay que resolverlos. Si no, muy derecha podrá ser o muy extrema derecha. Cuando el agua llega a la nariz, todos nos ahogamos. Trump o Biden? Ninguno de los dos. Creo que nosotros tenemos que aprender a valorar nuestros propios liderazgos, sea quien sea el que esté allá. Nosotros somos el patio trasero y tenemos que saber jugar nuestro papel. Vamos a ir con dos más. Trump o Biden. Perdón. Esa es la que acabamos de decir. ¿Sería? Era Putin o Zelensky. Lo mismo. Es un problema tan lejos. Yo como presidente preferiría no ir en lugar de ir a meterme a un conflicto, viajar a darle el apoyo a uno de estos dos que se están peleando tan lejos y que no tenemos nada que ver. Yo preferiría ir a haber viajado a ver que nos hicieran justicia con los 28 guatemaltecos que murieron en Ciudad Juárez. Autopista como sin cobro de peaje? Autopista con cobro de peaje, pero autopistas que hagan en donde todavía no está y no como la actual que ya estaba hecha. El gobierno hace un préstamo de más de 300 millones para arreglar esa carretera y cuando ya está hecha se la dan a una empresa mexicana que se llevó más de cien de mil ochocientos millones de dos mil ciento ochenta millones se llevó de ganancias y a Guatemala le dejó solo veintiún millones. Eso 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 es leonino eso no lo no no estaría de acuerdo jamás con eso. A propósito de ello que haría usted en el tema de infraestructura para el país desde su gobierno? La infraestructura la vamos a cambiar, vamos a quitar covial y en lugar de covial porque covial se ha puesto en la cueva de ladrones en la en la caja chica de cualquier gobierno que ha llegado y en su lugar vamos a crear el Instituto de Fomento Vial Autónomo que no responda al gobierno ni al ministerio que responda a las necesidades. Crear en el interior juntas de vigilancia que realmente velen por el el buen el buen la buena utilización del último quetzal que se invierta y por supuesto recuperar las vías más importantes y como lo dije anteriormente que el quetzal que pagan en Chajul 60 centavos se queden para mantener los 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 caminos de allá y sólo 40 centavos se vengan a la red vial nacional y no como ahora que ese quetzalito que viene desde Chajul Quiché se viene se le da covial para que vaya a arreglar la carretera del puerto por ejemplo eso no es justo vamos a cambiar esa dinámica. Usted dijo también y que dentro de su plan de gobierno quiere impulsar planes para que los guatemaltecos no vean a el salvador como se ve actualmente y de hecho varios de los candidatos a la presidencia que han pasado por este estudio hablan de las políticas de Nayib Bukele en su caso tomaría algunas también replicaría algunas políticas de Nayib Bukele aquí en Guatemala o impulsaría otras en el tema de seguridad y cárcel. Yo creo que cuando alguien hace bien algo por supuesto que hay que hay que ver cómo lo hizo e implementarlo pero somos un país diferente en área en cultura etcétera hay cosas importantes que él hizo y por supuesto que hay que tener la humildad y la valentía de reconocerlo y de aplicarlo pero no sólo el salvador también Taiwán porque tenemos que hablar de seguridad de estabilidad y eso se lo podríamos copiar como él lo ha hecho pero para superar para desarrollar yo le copiaría mucho a Taiwán a Singapur y a tantos países que han logrado dar el salto para desarrollar a sus países hay mucho que implementar pero yo más le apuesto a nuestro propio milagro al milagro guatemalteco que por cierto podemos copiar algunas cosas pero la gran mayoría las tenemos que resolver nosotros somos un pueblo único diferente y con un potencial que no tiene ningún otro otra nación en el mundo. Candidato en este momento le vamos a invitar a que nos diga cuál es su compromiso con el país nosotros le entregamos esta hoja en la que usted en su poño y letra lo ha escrito y pues queremos que en este momento lo comparta por favor con nuestra audiencia cuál es su principal compromiso con el país. Dice así el formato que que tiene decisión libre dice yo Armando Castillo me comprometo a a cumplir y hacer que se cumpla la constitución gobernar con honestidad con profesionalismo y amor a Guatemala a mantener un gobierno de puertas abiertas respetar la libre expresión y a todos los sectores a generar las condiciones para producir como mínimo 750 mil nuevos empleos dignos un millón de becas de oportunidad cuatro hospitales como mínimo de referencia nacional en las siete regiones del país donde no hay ni uno solo un comando anti extorsiones con el apoyo de unidades de inteligencia civil y militar combatiremos la desnutrición desde sus raíces cero cero corrupción en el estado respetar el espacio del vicepresidente y todas sus funciones de igual manera todos los funcionarios de los otros organismos e instituciones del estado este es mi compromiso y lo voy a enmarcar yo se los firmo hoy pero yo le voy a poner un marco y lo voy a tener en la casa presidencial para recordarme del compromiso que hoy hacemos acá delante del pueblo de guatemala bien pues candidato le pedimos por favor que ponga su firma y mientras lo hace ante nuestras cámaras vamos a pedirle que nos cuente de llegar a la presidencia de la república ya nos dijo cuáles son sus compromisos con el país pero de llegar a la presidencia de la república que sería lo primero que haría al día siguiente de la toma de posesión convocar a un gran acuerdo nacional de gobernabilidad por la seguridad por la justicia por el empleo digno por la canasta básica y por la productividad no importa cuánto nos tengamos que sentar una vez nos pongamos de acuerdo con todos los sectores salimos a gobernar y alcanzar los objetivos para desarrollar este país bien pues muchas gracias candidato por habernos acompañado esta noche en decisión libre dos mil veintitrés muchas gracias a cada uno de a ustedes y muchas gracias a la población no olviden que tenemos un gran compromiso con guatemala este veinticinco de junio mi invitación para que analicen las diferentes propuestas y que voten por el partido viva en las cinco papeletas es la única opción que está quedando bien pues gracias a ustedes por su sintonía álex buenas noches buenas noches buenas noches candidato muchas gracias acompañó en el estudio armando castillo él es candidato a la presidencia de la república por el partido viva buenas noches que descansen buenas noches gracias a todos